Desde Los Ángeles, California, ahora sí venimos a presentarle un tema de la temporada por nombre Con visiones originales, Grupo Triple G Compa Paco, Compa Edgar, estamos a la orden Márquenle, Compa Primo Ya llegó la temporada de ponernos a sembrar Hay que regar bien las plantas, hay que saber cosechar La ariguana es mi planta, ella es mi especialidad Poco a poco va creciendo, poco a poco ya valiendo En un rato la forjamos, a ver si andamos viajando Mi producto es de lo fino, me dejan los ojos chinos Solo empecé y solito batallé, ahora estoy disfrutando el esfuerzo de ayer Me involucré y me enseñé a mover, todavía me acuerdo como la perdí Como la sudé para seguir de pie, como batallé y fue mi proceder Ahora me verán tranquilo, a gusto con mis amigos, escuchando las del babo Y botaneando mariscos, las mujeres mi delirio Desde borrito un diablito Ya mero llega la yesca, como un gas de trucha pareja Aquí traigo a la escuelita, y en pilas y no se agüitan En Chorquitón nos jalamos, el encargo va llegando Misión cumplida chavalos, ahora me desmayo, hay los guantes al rato Por la tía Juana o calle de San Diego, a gusto me la llevo quemando un gallego En el fotorreo siempre uno malero, se acaba no hay pedorro, lo otro y lo prendo En el fotorreo siempre uno malero, se acaba no hay pedro, lo otro y lo prendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!